5 es múltiplo de 1, o sea, a ver, este número multiplicado con algún número te dará 5, a ver, buscamos, a ver, 1 por cuánto, a ver, ah, ya, 1 por 5 es 5, o sea, si hemos encontrado hay un número entero, así que la respuesta por eso es que sí. Otro ejemplo, a ver, por ejemplo, 18 es múltiplo de 6, así también se escribe múltiplo de 6, a ver, este 6, multiplicado con algún número te dará 18, a ver, por cuánto, a ver, 6 por, ah, ya, si hay, 6 por 3, 18, entonces si había, como hemos encontrado el número, la respuesta es que sí, 18 si es múltiplo de 6.